Entonces, en gran parte son cosas que ustedes sí manejan, o que han visto a lo largo de su carrera, sobre todo cuando pasaron por los primeros años de ciencias básicas. Entonces, una de las gracias de este curso es que es uno de los casos donde se demuestra que las ciencias básicas sí se utilizan al final de cuentas. O sea, sí se utilizan en ingeniería, sí se utilizan en informática, sí se utilizan al programar, para que ustedes ahí con tranquilidad puedan confirmar que es un mito nomás, es solo un mito, eso de que ciencias básicas, de repente si ustedes escuchan alguna vez que las ciencias básicas pueden escuchar hasta que nos sirven, hasta ese punto. Pero ustedes ahí confirman que es un mito. Depende de cada uno, depende de cada uno si quiere usarlo a favor, ¿cierto? O hacerle el quito. Entonces, hoy día vamos a ver conceptos básicos de geometría, bien elementales, pero que nos ayudan a definir la base para que en la siguiente clase teórica, que sería la otra semana, podamos ver transformaciones geométricas. Y bueno, esto es una sintetización de unos capítulos del libro de Engel, de computación gráfica, que está indicado en la bibliografía del programa del curso, por si acaso. Como otras partes de las clases también están inspiradas en ese libro. Entonces, bueno, algo de repaso nomás. Ok, un punto en el espacio lo vamos a definir así, como lo ven ahí. Un escalar, pertenece a los reales en este caso. Ok, en el caso como más usual, también podría pertenecer a los complejos, ¿por qué no? Y eso especifica simplemente un valor. También tenemos un vector, ¿ok? Y siempre hay que tener cuidado, como entender bien, que hay un contexto al definir un vector y un punto, ¿no es cierto? Y que no hay que, en el fondo, hay que entender que es un distinto. Un punto y un vector. De repente uno, en la conversación más relajada, puede a veces empezar a llamar todo vector, pero recuerden que están los puntos. Entonces, el vector, en realidad es una dirección y magnitud. Y después tenemos los puntos. Y en las siguientes láminas vamos a entender igual cómo estos coexisten y cómo interactúan. Y de hecho, en el último punto tenemos la primera relación, que es que, y ustedes ya la sabían, que un vector finalmente es la diferencia entre dos puntos. Se puede definir como una diferencia entre dos determinados puntos. Entonces, de cierta manera, es importante entender que un vector no está situado en un lugar específico del espacio. Por defecto. O sea, cuando uno dice un vector 1, 2, 3, 1, 2, 3, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ese vector no necesariamente está situado con respecto al origen. Puede estar en cualquier lado. Y eso es importante entenderlo. Pero como, después, si lo anclamos al origen, como con respecto al origen, eso ya es otro cuento. Eso es algo extra que hacemos. Operaciones sobre vectores. Bueno, tenemos las típicas. Son el producto escalar. Hay ejemplos ahí. Tenemos, claro, el producto escalar entrega a otro vector. Pero aquí es aumentado en esa cantidad por cada componente. Tenemos la suma. Tenemos el producto escalar o producto punto. Que dos vectores multiplicados entregan un escalar. Y tenemos el producto vectorial. Que en el caso de tres dimensiones, es eso que ven ahí. Y se puede calcular también con determinante. Y, bueno, aquí hay más relaciones. Como interpretaciones gráficas de las operaciones que hemos comentado recién. Entonces, ahora vamos a comenzar a definir algunas cosas sin un sistema de coordenadas. Pero vamos a terminar llegando a un sistema de coordenadas. Es como un viaje, nos vamos a dar una vuelta. Una especie como de vuelta, pero para entender mejor. Entonces, vamos a definir geometría. Primero, sin la necesidad de contar con un sistema de referencia específico. O sea, como originalmente hubiese sido algo así. Un sistema de referencia, donde hay un 0,0 acá. Vamos a pasar algo así, ¿no? Vamos a comenzar así. Que es, en el fondo, definiendo geometría, si se dan cuenta, solamente con las propiedades del objeto, pero sin decir dónde está. Como acá. Por ejemplo, en vez de decir un cuadrado, que la esquina de abajo parte de uno, uno, y la esquina de arriba termina en tres, tres. Decimos un cuadrado de dos por dos. Y queda ahí libre en el espacio. Y en esa lógica, vamos entonces a aproximarnos con la definición de campo escalar. Entonces, si a ustedes les suena campo escalar, ahora no necesariamente uno va a tener esta definición fresca, sobre todo si es que no han habido instancias como para aplicarlo. Entonces, lo bueno es que aquí está su instancia y probablemente desde ahora en adelante les vaya a quedar relacionado a alguna experiencia o algún curso de informática, lo cual se los va a fortalecer. Entonces, si tenemos S, definamos que S es un conjunto de los pares escalares XY que pertenecen a S y que pueden ser combinados mediante adición y multiplicación. Y estos forman otro escalar. Entonces, es un conjunto donde los elementos mismos se pueden operar y entregan como resultado elementos que pertenecen a S también. Entonces, si para todo XY se obedece que hay asociatividad con multatividad inverso, que es lo que le llaman la clausura, y se cumple eso, para todo XY pertenecen a S, en las operaciones de adición y multiplicación, entonces hemos formado un campo escalar. Eso es un campo escalar. Si se fijan en un conjunto con ciertas propiedades y operaciones, y siendo muy general, un campo escalar es una función de R, bueno, en este caso, en los reales, situándonos en los reales, de Rn a R nomás, que sería el escalar el mismo. Bueno, después tenemos hay campo escalar y tenemos espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial lineal contiene vectores y escalares. Vectores y escalares. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede combinar vector con vector, escalar con escalar, y escalar con vector. Un ejemplo, tener una n-tupla, una tupla de n-coordenadas, de números reales, y las operaciones geométricas en sus vectores. Ojo que, así como siendo en la definición bien matemática, con un espacio vectorial lineal, no necesariamente se tiene una métrica para medir distancia, o para medir en general magnitud, podríamos decir. que no necesariamente existe la métrica. Entonces, para eso, nosotros le agregamos la métrica euclidiana. Nosotros conocemos la métrica euclidiana, es la distancia euclidiana, es como para un ingeniero, típicamente, es como lo que conoce por distancia. Porque a nosotros en ingeniería nos enseñan como un subconjunto, por supuesto nos enseñan un subconjunto de las matemáticas, pero como a veces no nos dicen que es un subconjunto, terminamos creyendo que la única forma de calcular distancia a veces es la distancia euclidiana. Pero es una de las métricas que podemos ocupar, entre otras más, entre otras que podemos inventar, incluso, podemos inventar una nueva distancia, si quisiera. Entonces, cuando le incorporamos la métrica euclidiana, lo convertimos en un espacio euclidiano. Y ahora vamos a ver espacio afín. O sea, el espacio afín es una extensión del espacio vectorial que incluye el punto. Y eso es interesante porque ahí empezamos a aproximar ya la geometría. Entonces, si bien no hay operaciones entre dos puntos o escalar puntos, que produzcan otro punto, eso es importante, si ustedes lo piensan, piensen en lo siguiente, ¿conocen alguna operación existente, como en la literatura? Estándar, por supuesto, donde uno diga, ok, dos puntos los voy a combinar y van a formar un nuevo punto. o escalar puntos que formen un nuevo punto. Entonces, no existe como por naturaleza, pero sí existe una operación punto vector que produce un nuevo punto. Y eso es importante. Punto vector, ok, o sea, si bien no hay punto punto, no hay escalar punto, pero sí hay punto vector. y además, bueno, la resta entre dos puntos produce un vector, ya lo sabíamos, y al final, claro, entonces, un objeto puede ser definido independientemente de cuál representación se escoja, de la representación como de la que referíamos delante, con el sistema de coordenadas, uno. Después de todo, hay lo último que sale, las representaciones solo corresponden a transformaciones geométricas. Bueno, y en cuanto a notación, usualmente nosotros, ahora que tenemos escalares, puntos y vectores, en cuanto a notación, nosotros sabemos entonces que podríamos dejarlo bien definido en cuanto a sintaxis, y una sintaxis que es usual, que uno va a encontrar en un paper, en un libro, es esa de ahí. Los escalares usualmente se ocupan como letras griegas, en minúsculas, los puntos, letras modernas, en mayúsculas, y vectores, bueno, ya sabemos que esas dos formas son válidas para vector, a veces no es necesario poner la flecha agarrada, sobre todo cuando uno tiene que escribir muchas veces en los siglos. Bueno, también otras cosas como para estandarizar, sabemos que la magnitud de un vector se anota como barrita a barrita del vector, de forma similar, también la magnitud de un escalar por un vector se puede separar, es una propiedad, magnitud de cada uno, en cuanto a vectores, bueno, eso está repetido, en cuanto a la sustracción, ya lo habíamos notado antes, la resta de dos puntos produce un vector, o bien, si lo ven desde el otro lado, ¿cierto? Si tiras la Q para el otro lado, les queda P igual a Q más B. Hasta ahora, chicos, les parecía ser más un repaso, ¿cierto? No sé si lo pueden confirmar, lo sienten como un repaso de cosas que han visto, imagínate. ¿Sí? Vale. Ok. Igual no es malo, no es malo tenerlo un refresco. Líneas. Bueno, una línea, en base a lo que hemos aprendido, la podemos definir de la siguiente manera, y esto, ahora, prestenarte atención en lo que vamos a construir a partir de las líneas. Vamos a llegar al polígono al final. Entonces, una línea la podemos definir como algo parametrizado, una forma paramétrica, en el fondo, que es un un P, un P de alfa, donde alfa es como un slider, es como una barrita que podemos correr. Entonces, la línea está formada por un punto de referencia que es un P0, y un vector D, un vector D que está multiplicado por un escalar. Entonces, P0 es un punto, D es un vector, yo hubiera sido mejor haber anotado con flechita, quizás para este caso, y alfa es el escalado. Entonces, dependiendo de cuánto vale alfa, y de hecho, idealmente, D va a ser un vector unitario. Facilitar todas las cosas si lo dejamos como unitario, que así solo dependería de alfa fuertemente. y por lo tanto, nosotros al correr alfa, si alfa es pequeño, alfa es más grande, hacemos el recorrido a través de la línea. Entonces, así está la línea afinida por una paramétrica, porque tiene un solo parámetro que es alfa. Después tenemos la suma afín. ¿Ya? Entonces, bueno, podemos definir que P, entonces que P, que un punto, es igual a otro punto, más, en esta forma paramétrica, de la línea. Usando la forma paramétrica de la línea, podemos definir que un punto está en función de otro punto con un vector y un escalar. ¿Qué es lo que vemos acá? Ahí. Además, ¿ok? Este pero que dice acá, que es como, en realidad, como además, B es igual a R menos Q. O sea, B como vector. Como vector, es igual a algún R, menos, ¿ok? El Q que estamos hablando aquí. ¿Y por qué estamos con el mismo Q? Porque ese B es el mismo B que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, obviamente tiene que aparecer el Q, pero hay un R, que es como, algún R. ¿Ok? Entonces, lo importante es que ese R pertenece a la línea. Ahora, entonces, si ustedes hacen juego algebraico con aquí, pueden reemplazar B, lo que está ahí, como R menos Q, que es lo que está haciendo acá abajo. Y después, se puede ordenar esto, y dejar los puntos como si fuesen las variables, y los escalares como si fuesen los coeficientes. Entonces, tienen un coeficiente acá, y tienen otro coeficiente acá. Y eso lo podemos llamar al final alfa 1, alfa 2. Entonces, finalmente, y esto es súper interesante, que es que P lo hemos definido como la construcción ponderada en base a dos puntos. Un punto R, un punto Q, y cada uno contribuyendo con un factor, o sea, contribuyendo en algún porcentaje, entre alfa 1 y alfa 2. Fíjense que alfa 1 y alfa 2 suman uno. Entonces, entre ellos dos construyen la totalidad. Y que es lo interesante del punto 4, es que hemos definido de cierta forma la construcción de un punto a partir de otros dos puntos. Y hemos dejado entonces una suma a fin. Es bien interesante. Bueno, ahí está la ilustración, no cambia mucho con respecto a lo anterior. Ahora, basándonos en la misma idea, ocurre algo muy interesante, que es que nosotros entonces podemos definir un objeto convexo, que convexo por definición significa lo que dice arriba, que se define como un objeto convexo en el que todos los puntos de una línea que conecte dos puntos del objeto también pertenecen al objeto. en realidad convexo, recuerden que convexo es una manera más fácil de entenderlo también, es simplemente un objeto convexo que no tiene cavidades. Donde ustedes le trazan una línea, de hecho quizá la definición no está muy buena ahí, pero ustedes trazan una línea de cualquier punto del objeto a cualquier otro punto del objeto por su superficie y en el fondo todo lo que pasa por ahí pertenece al objeto, todo lo que pasa por la línea, porque de lo contrario si hubiese una cavidad la línea la línea estaría como colgando por fe no sé si se entiende es como si colgaran si pusieran como una cuerda hay un precipicio pusieran una cuerda en dos lados eso sería cóncavo entonces la cuerda no pasa por el objeto pero si fuese convexo la cuerda estaría pasando justo por la superficie ¿ok? bueno y aquí es lo interesante que podemos reutilizar esto lo volvemos a utilizar de nuevo entonces decimos que un punto sobre esta descripción convexa de la geometría lo podemos situar lo podemos hacer viajar por todo por todo el polígono si escogemos los coeficientes adecuados ¿ok? o sea una combinación lineal de esta expresión nos va a generar cualquier punto ¿ok? en el en el objeto convexo y eso es lo interesante al final ¿ok? y bueno y nuevamente la suma de los coeficientes da igual a 1 ¿ok? entonces ahí hay una ilustración bueno de hecho ahí está esa imagen la he mostrado al inicio ¿ok? ahí está la la idea ¿ustedes conocen chicos el el problema del convex hull ¿les suena? o la cerradura convexa ¿así? o cerradura convexa en español ¿no les suena? vale ese es un problema súper famoso lo van a encontrar más como convex hull que como cerradura convexa ¿en qué consiste? es que hoy en día con la con el conocimiento actual de computación existe un problema que se soluciona con un algoritmo que igual no es malo no es para nada malo cuesta como equivalente a ordenar los números así como un quicksort o bueno no un quicksort sino quizás un mercsort o un algoritmo que en caso en el peor caso estaría en el hoguero ¿ya? pero volviendo al punto imagínense que ustedes tienen puntos en el plano así como lo ven ahora eliminando sí eliminando los arcos que ven ahí imagínense que tienen un conjunto de puntos suelto y la pregunta es la siguiente ¿cuál es el polígono más pequeño ¿cuál es el polígono más pequeño que me genera el polígono convexo más pequeño que me cubre que me encierra a todos los puntos del conjunto ¿ok? o sea en el fondo para este problema justamente el polígono más pequeño que encierra a todos los puntos del conjunto y no deja ninguno fuera es este polígono que están viendo aquí ustedes este polígono verde ese polígono verde es la cerradura convexa de un conjunto de puntos bueno ese problema imagínense ahora para millones de puntos para puntos que están desordenados de cualquier manera se empieza a notar que no es algo trivial ¿cierto? no es algo así que uno lo haga listo está listo sin embargo este es como el tipo de problemas que para los humanos es bastante fácil pero para el computador no es tan fácil porque como que no lo ve como nosotros lo veo sabemos nosotros estamos ocupando como otro paradigma de recibir el input que es como algo visual el computador recibe una lista de puntos como si estuvieran viendo como una tabla entonces existen algoritmos que solucionan este problema en un costo n log n un algoritmo secuencial así eficiente y todo eso se los doy como dato extra si les interesa ese problema que tiene hartas aplicaciones tiene aplicaciones incluso ¿saben dónde tiene aplicaciones? en conducción automática de vehículos sobre todo todo esto que está ahora bastante de MOA no en Chile pero Estados Unidos de los autos Tesla y otras marcas que conducen automáticamente bueno la colección de objetos muchas veces se hace con representaciones convexas de los objetos no sé si me hago entender pero para el computador es mucho más fácil revisar por ejemplo imagínense que a uno que un computador imagínense un videojuego de hecho rebuscámoslo los videojuegos imagínense que tienen un personaje y tienen otro personaje y que y este videojuego si los dos personajes van a chocar efectivamente detectan choque y va a impedir que se atraviesen bueno ese choque nosotros somos seres como cóncavo no somos convexos en la superficie pero lo que se hace es que se calcula la cerradura convexa de cada objeto y es mucho más fácil comparar si hay una colisión o no entre dos objetos convexos es mucho más sencillo que dos objetos cóncavo o sea ahí el computador puede contestar en en nanosegundos la respuesta versus la otra que ya va a demorar quizás cien veces más sin mentiras podría demorar mucho más ya estamos terminando más o menos bueno cosas que ustedes son expertos yo solamente quería ilustrarlas ahí producto punto ok también tienen ojo con la ecuación siete esas chicos la ecuación siete para este curso ok es como un martillo va a ser su herramienta en hartas cosas ya ángulo entre dos vectores recuerden coseno de teta ok u por b partido en las magnitudes súper importante producto cruz también ok y propiedad producto cruz ok que el valor absoluto de seno de teta va a ser u cruz b partido por las magnitudes ok y ¿qué les voy a decir? recuerden el producto cruz que sale de un vector ortogonal esto también es súper importante súper importante porque si ustedes tienen dos vectores en la superficie de un objeto ustedes pueden calcular el vector normal y el vector normal que sale de una cara de un objeto tridimensional es muy útil cuando queramos ver iluminación ok para que lo tengan en cuenta entonces a ver cosas que quiero que hoy día se lleven súper bien aprendidas súper bien recordadas esto es como un refuerzo en la memoria la ecuación 7 y la ecuación 9 la ecuación 8 cuando tenerlas así como como herramientas que usted no es ningún problema ocuparlas y ejecutarlas ¿eh? ¿ya? bueno después tenemos los planos que ustedes saben que los planos justamente hablando del vector normal se pueden definir usando el vector normal o bien se puede definir usando tres puntos de hecho que en la primera definición ustedes tienen un plano y lo mínimo lo mínimo que ustedes necesitan para definir un plano son tres puntos ¿no es cierto? un plano en el espacio en R3 si esos tres ahora esos tres puntos presten atención acá igual igual tiene su trampa ¿ok? esos tres puntos no pueden ser no pueden formar una línea y si forman una línea en el fondo hay un uno de esos puntos no está aportando con información útil para nada ¿ya? tienen que ser tres puntos no colineales ¿ya? y bueno ahí hay otra definición ¿ok? que un plano también es un espacio afín que se define como vector normal por otro vector fíjense es otro vector pero un vector que se anota como como P menos un punto de referencia eso es importante ¿ok? bueno ahí está ahí están algunas ilustraciones y bueno finalmente chicos nosotros podemos seguir construyendo para arriba más cosas pero vamos a topar un límite que en el fondo es que vamos a llegar nos vamos a ir si nosotros fuéramos por este camino como de solamente la geometría descrita de forma analítica vamos a tocar un techo sobre todo con las cosas que uno quiere hacer en configuración gráfica por lo tanto lo que uno suele hacer entonces es que uno llega hasta la definición de las primitivas ¿no? y primitivas uno se refiere como a este tipo de cosas como líneas simples curvas simples triángulos cuadriláteros esfera cono y sería suficiente entonces ¿cómo pasamos de cosas que parecen como juguete a objetos más complejos haciendo un conjunto de esto y ubicándolo en los lugares donde tienen que ir para formar una estructura más grande entonces la mejor analogía es que estos son sus piezas de lego con las que ustedes van a construir objetos más interesantes y sobre todo sobre todo para el curso quédense con el triángulo el triángulo y los puntos son nuestras piezas de lego nada más las piezas de lego son el básico de hecho ni siquiera vamos a utilizar tanto nosotros cono esferas quizás sí pero cilindros o conos no creo ¿ya? y bueno esto es un poco lo que le estaba diciendo recién y algunas definiciones matemáticas pueden ser complejas además de representar en un sistema gráfico pero más que todo es la limitación de las cantidades de cosas que se pueden hacer ¿sí? Interesa en un hardware gráfico ya pensando en esto como que ejecuta en tiempo real tenemos que hacer algo que funcione rápido súper eficiente ¿ok? y los objetos tridimensionales que encajan bien con el hardware gráfico son los siguientes o se caracterizan por los siguientes que es que se describen por una superficie y pueden considerarse vacíos por dentro eso es una propiedad estas son propiedades para que anden bien no son propiedades como de más correcto o menos correcto sino que son totalmente orientadas al rendimiento entonces los típicos objetos vacíos por dentro ¿a quién no lo ha pasado en un videojuego que se acercan demasiado a un personaje y lo ven por dentro ¿les ha pasado? ¿sí? depende del juego ¿cierto? ya y uno puede ver hasta a veces hasta chistoso porque se ve como como la cara como da vuelta cosas así bueno eso ¿cierto? pasa cada rato y uno uno se entretiene probando después los objetos ahora lo interesante lo interesante de eso es que si uno si el ya si el motor del videojuego hubiese como como impedido que uno vea por dentro como una colisión algo así uno realmente hubiese sentido que el personaje era macizo si está bien hecho con buen motor físico por supuesto buena iluminación textura uno realmente se la creería ¿cierto? y por lo tanto esto esto de objetos vacíos por dentro es algo que puede funcionar muy bien y por eso es que se sigue haciendo pero en algún momento créanme chico en algún momento yo con esto me lo juego en algún momento vamos a dar el paso a objetos macizos ¿ya? pero eso es como pasar a todo otro nivel de cómputo o sea es como si algo costaba uno en cómputo pasando a objetos rellenos es como que costara como cien o mil entonces en harto tiempo más o sea ¿por qué se los digo? porque suele pasar lo siguiente que los videojuegos son simplificaciones de las simulaciones pero no es que los videojuegos quieran ser falsos sino que los videojuegos quieren ser como las simulaciones pero con el con el con la restricción de que tiene que correr el tiempo real sin embargo las simulaciones de la ciencia tecnología a veces no se ponen en la restricción de tiempo real y por lo tanto hacen simulaciones macizas de objetos por dentro no están huecos entonces es cosa de tiempo nomás de que lo último que dije puede ocurrir en tiempo real y va a llegar a los videojuegos es algo interesante que en general los videojuegos son simulaciones hoy en día bajo estas restricciones muy fuertes bueno segundo punto los objetos pueden especificarse a través de un set de vértices eso es como otra propiedad o sea que sean vértices y estos objetos o compuestos ¿cierto? sean como puramente finivos o compuestos de otras cosas son aproximados finalmente por polígonos convexos ¿ok? triángulos de hecho podemos limitarnos a triángulos entonces nosotros construimos un objeto una aproximación de un objeto a través de estos polígonos entonces cuando estos polígonos son suficientemente pequeños incluso nosotros los llegamos a ver hasta suaves como si fuese una función continua ¿ya? bueno hay algunas ilustraciones muy básicas les he mostrado mejores en clases previas cosas así pero fíjense un ejemplo esta que en cierto nivel de detalle es como una aproximación más fuerte que esta ¿cierto? esta es una es más más cercano quizás a la geometría original de hecho se ve harto más redondeado y y ahí técnicamente en cada cuadradito que ustedes ven en realidad esto podría ser dos triángulos como muy en la en la misma medida que usted ha dicho en el laboratorio de la grilla de triángulos ¿se acuerdan? que todos estos pueden ser triángulos bueno y hay otra más simplificada Patricio y eso chicos eso por hoy día entonces el el aprendizaje de hoy básicamente es entender ciertas propiedades de de los vectores cómo se relacionan los vectores con los puntos y después entender bien que en el hardware gráfico en nuestra programación nosotros nos vamos a basar principalmente debido a que debido a que las formas analíticas no pueden describir objetos así ¿cierto? una pura función analítica no no tenemos una función analítica del auto ¿cierto? entonces lo hacemos construyéndolo a través de objetos pequeñitos triángulos cosas que están bien definidas analíticamente pero que son muy elementales ya chicos eso nos vemos el viernes ahí vamos a tener una actividad práctica algo bien entretenido eso